El lunes 4 se abre el sistema en línea y el martes 5 se inicia ya físicamente en las instalaciones de la AFE de Ganadera con un módulo donde se integrarán todas las autoridades que tienen participación en la idea de que las personas tengan un espacio para que completen en una sola ocasión todos los trámitos concernientes a la regulación y al emplacamiento del vehículo.